Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías Que a gusto en tu colchón, bañado en sudor Me encuentro a la luna que estaba dormida, estas no son horas Pregúntale al día que vamos a hacer hoy, pa' darle color El Zipirón, todos los días sale sol, Zipirón, todos los días sale sol Zipirón, todos los días sale sol Zipirón, todos los días sale sol, Zipirón, todos los días sale sol, Zipirón, todos los días sale sol La pegatina aquí, comiendo chipirones, con los bombos como tracos, señores Soñando en tus plagas, perdiendo la vida, cruzando fronteras que no eran prohibidas Hagamos el amor, fluyamos tú y yo Que noche más corta, que nunca termina, que ganas de verte y comerte la vida Y ya ha llegado el sol, Zipirón, Chispirón, todos los días sale sol Chispirón, todos los días sale sol Hey Chispirón, todos los días sale sol Suspirón, todos los días para el sol Suspirón, todos los días para el sol Que ganas de verte y comerte la vida No importan las horas de noche y de día Que ganas de verte y comerte la vida Soñando en tu braga, perdiendo la vida Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba No importan las horas de noche y de día Soñando en tu braga, perdiendo la vida Por verte en pijama y comerte feliz Hey Suspirón, todos los días para el sol Suspirón, todos los días para el sol Suspirón, todos los días para el sol Hey Suspirón, todos los días para el sol Suspirón, todos los días para el sol Suspirón, todos los días para el sol Alegria a tu corazón Suspirón, todos los días para el sol Chico Rivera, junto a Doctor de Giro Para todas esas chicas locas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Chica loca, mulata chica loca Peñosa chica loca Ay, no tiene luz Ay, chica loca, mulata chica loca Me vuelve loco Mi princesa eres tú Mi princesa eres tú La que aparece en mis sueños Mi princesa eres tú La que aparece en mis sueños Chica loca, mulata chica loca Peñosa chica loca Ay, no tiene luz Ay, chica loca, mulata chica loca Tú me vuelves loco Díselo, bellido A esas señoritas Mi princesa eres tú Que se quita del sol Muestra vez cómo suena Díselo, bellido Chica loca, chica loca Tú me vuelves loco Ay, chica loca, sube con chica loca Tú me vuelves loco Cada vez me siento más, solo tu mano quiero estar Ni más lejos, tal vez más, ya en mi frente a las demás Chica loca, mulata chica loca, preciosa chica loca, ay no tiene luz Ay chica loca, mulata chica loca, tan linda chica loca, mueve el ojo Chica loca Presta atención, vete preparando, empieza la acción You know what I want, se lo que quieres, se lo que buscas Beauty girl, sexy girl, I love you, girl, she's a girl, she's a girl Sé que te gusta, sé que te encanta Chica loca, mulata chica loca, preciosa chica loca, ay no tiene luz Ay chica loca, mulata chica loca, tan linda chica loca, mueve el ojo Oh 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 ¡A la tozano! 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 ¡Fuerte conmigo niña! ¡Fue a la tozano! A la cosa nueva, a la cosa organizada, ole, a casa al maño A la cosa organizada, que ole, a casa al maño Mejor sería, ole, mejor sería, ole, mejor sería Que te vinieran niñas, que ole, que pasa la mía Bacarme la cigarrera, presumiendo por la calle Bacarme la cigarrera, presumiendo por la calle Con sus flores la pechera, y el banco en sus abandales Con sus flores la pechera, y el banco en sus abandales Ay, príanera, ay, 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 príanera Ay, príanera, a carvera de triana, la cigarrera Una flor vendía el pelo y un vestido carmesí Y un vestido carmesí, una flor vendía el pelo y un vestido carmesí Una flor vendía el pelo y un vestido carmesí Un vestido carmesí por el puente de triana Va una lote de la gitana, va una lote de la gitana Va una lote de la gitana, pregando a los tricelí La suerte llevo en las manos, quien me la quiere encontrar La mía tan gritando, ay, gritando Con su canasta de mimbre llena de tiras bordas Llena de tiras bordas Con su canasta de mimbre llena de tiras bordas Con su canasta de mimbre llena de tiras bordas Llena de tiras bordas Regonaba por la vega la gitana solea Regonaba por la vega la gitana solea Volviendo con sus recuerdos Llena mi barrio, barrio, ay, gritando Están preguntando al río, vola, etcétera, nena Yo no mardigo mi suerte Y porque minero nací Aunque me ronde la muerte Y no tengo miedo a morir No me da envidia el dinero Porque de orgullo me llena Ser el mejor barrenero De toda sierra morena De toda sierra morena Bajo a la mina cantando Porque se cae en el altar Mi madre queda rezando Por el río que se va Y cuando tengo una pena Lanzo al viento A mí Y cantar Soy minero Y temple mi corazón Con pico y barrena Soy minero Soy minero Y con caña, vino y ron Me quito las penas Soy barrenero Por caminada me espanta Y solo quiero ver Un sonido De... Una taranta Compañero Compañero Dale al marro Pa' cantar Mientras garbicio Que al compás Del marro Quiero repetirle Al mundo entero Yo, yo soy minero Soy barrenero Por caminada Me espanta Y solo quiero El sonido Un sonido De... 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 Una taranta Compañero Compañero Dale al marro Pa' cantar Mientras garbicio Que al compás Del marro Quiero repetirle Al mundo entero Yo, yo soy minero Yo, yo soy minero Yo, oh, 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 oh Amor De... A... 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 ¡Gracias!